Bueno, lo que vamos a explicar acá es lo que se trataría el ensayo de tracción en una barra. El ensayo de tracción, para arrancar con esto, tenemos una barra en particular, la que tomamos para poder ensayar. Esta barra puede estar calibrada o no. O yo tomar una muestra de una barra cualquiera y cortar una determinada medida que me sirva a mí para poder ensayar. Bueno, supongamos que esta barra tiene una longitud inicial y acá estaría, digamos, lo que le pasaría después que lo traccione. Sería la barra estirada, una longitud final. La barra sufre un debilitamiento en la parte media que se llama zona de restricciones, donde se disminuye la sección en la parte media. Esto hace que tenga una sección final después de la rotura menor que la sección inicial. Entonces tenemos longitudes iniciales, sección inicial, longitud final y sección final después de la rotura. Bueno, el ensayo de tracción se hace en una máquina que se llama máquina universal de ensayo. Esta permite hacer distintos tipos de ensayos, ya sea de tracción o de compresión. Nosotros vamos a hablar de tracción, con respecto a lo que estamos viendo ahora. Esa máquina tiene unos sistemas de agarre que son con unos morcetos de enganches cónicos. Esos morcetos de enganches cónicos tienen aproximadamente esta forma. Acá es donde iría la barra. Están en dos mitades estos enganches. Entonces, una vez que los colocamos y se encastran en la plataforma que tiene la máquina, estos dos frenan a la barra. Al principio hay un pequeño resbalamiento hasta que la barra queda totalmente aferrada a todo el sistema de tracción. ¿Unas morcetos de enganches? Bueno, vamos al ensayo de tracción. Esta máquina tiene una, digamos, no una pantalla, sino como un reloj gigante que tiene dos agujas, en el cual va mostrándonos a la cantidad de kilos que va estirando la barra. Las dos agujas van a la par y en el momento de la rotura una de ellas se queda fija para marcarnos a cuántos kilos esta barra rompió. Por otra parte, en el lateral de la máquina tiene una graficadora muy parecida a lo que serían las agujitas que tienen los electrocardiogramas. Y nos van dibujando una gráfica en función de la cantidad de kilos que vamos tirando de la barra y cuántos milímetros se está estirando respecto de una longitud inicial. Entonces la máquina nos empieza a graficar algo como lo que voy a ir marcando paso a paso. Primero se comporta en forma lineal, a medida que yo voy estirando. En el eje de las X tenemos las variaciones lineales que se miden en milímetros. Y en el eje de las X tenemos la carga en kilogramos que se va a aplicar. ¿Cómo se llama esta barra? ¿Esto? Ahí voy. Esta parte se llama, o tiene un nombre que es zona elástica o zona de proporcionalidad. Pero aparte de comportarse en línea recta, o sea que para cada milímetro que se va estirando le corresponde un valor de kilos en particular, llega una instancia en donde todavía toma una pequeña curvatura. Todavía estamos dentro de lo que sería la zona o límite de elástico. ¿Por qué elástico? Elástico viene de los siguientes. Supongamos que yo estoy estirando una X cantidad de kilogramos y de repente digo, bueno, no voy a estirar más la barra. Y entonces la máquina que está dibujando, graficando, vuelve por la misma recta que arrancó. Se comporta como un elástico. O sea, si yo lo estiré una X cantidad de milímetros, cuando lo largo, vuelve a cero y no le pasa nada a la pieza. Toda esta zona se llama zona de proporcionalidad, porque hay una proporción entre el estiramiento y la carga aplicada. Entonces, una vez que llegamos a este punto, empieza a sucederle algo al material. Empieza a hacer un pequeño zigzagueo de esa aguja para después empezar a tomar carga nuevamente. Voy a terminar la gráfica y voy a explicar qué es lo que pasa. Esta zona de acá que hace como un pequeño zigzag, es lo que se conoce como zona de fluencia. El material cambia su estructura a nivel atómico, a nivel químico, y los cristales empiezan a fluir. Eso es lo que se dice. Hay una afluencia de cristales a nivel atómico. Entonces, cambia su estructura interna del material, con lo cual ya deja de ser elástico el material. Supongamos que yo estoy en una instancia como puede ser esta de acá y digo, bueno, voy a dejar de estirar el material. Entonces, lo que va a hacer la máquina nos va a dibujar una recta paralela a la que teníamos originalmente. Con lo cual, cambió la estructura interna del material. Con lo cual, acá se puede ver que no volvió a cero. Dejó una cantidad de milímetros remanente. ¿Qué quiere decir? Que la pieza me quedó estirada y ya no volvió a la cantidad de acero. Antes yo estiraba, lo largaba y volvía a cero. Luego, lo que hice es, lo detuve en un momento que ya estamos lejos de lo que sería la parte elástica. Entonces, el material vuelve a cero con una recta paralela a la que tenemos acá. Y se denota una deformación permanente ya. Entonces, una vez que nos alejamos de la zona de proporcionalidad y del límite elástico que tenemos acá en esta curvita, y nos vamos a meter de la fluencia para el otro lado, nos encontramos con lo que se llama zona plástica. ¿Sí? De deformaciones plásticas o permanentes. Ya no las podemos arreglar. Bueno, voy a borrar este pequeño detalle. Y voy a marcar la zona. Entonces, esta zona de acá es lo que se llama zona elástica. Y hacia allá tenemos lo que se llama zona plástica. Pero dentro de lo que es la zona plástica, tenemos esta zona de acá, que se llama zona de fluerencia. Entonces, yo sigo estirando. El material se sigue estirando, se sigue estirando. Acá en el eje X podemos ver hasta dónde se estiró. Y se estiró hasta acá. Cuando llegó a ese punto, el material ya no aguantó más directamente y se cortó. Obviamente nosotros tomamos un valor importante de todo esto. Este valor de acá arriba lo llamamos carga máxima. Porque en la instancia que va de acá a acá, la rotura ya es inminente. Si ya, digamos que una vez que llega la carga máxima, ya la pieza ya no aguanta más. ¿Por qué? Hay un temita acá. Nosotros vemos esta gráfica que hace así. Parecería que este valor de carga, que es menor a la máxima, nos está diciendo como si el material se hubiera roto a una carga menor. ¿Sí? Y en realidad no es así. Todavía, cuando se rompió el material, fue a una carga un poco mayor. Lo que pasa es que la gráfica debería ser así, pero la hace de esta otra manera. ¿Por qué? Lo hace de esta manera porque la máquina no se entera de que la sección de la cual arrancó, ¿sí? En función del estiramiento longitudinal, el transversal no se entera. Entonces, por eso sucede esto que está acá. Entonces, en la mayoría de las bibliografías que vamos a ver, tenemos que tiene esta forma, ¿sí? ¿Y mantendrías cuando se corta lo que está de hacer? ¿Cómo? Cuando se corta, ya no crees que mantendrías. No, no, ya está. O sea, tomamos este punto. Esto es como si fuera un espejito, lo das vuelta hasta acá. Bueno, arriba, lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es con todo esto que está acá. ¿Sí? Que de acá vamos a sacar, en referencia a los aceros, todas las propiedades mecánicas. Pero, no necesariamente este gráfico. Este gráfico resulta que se hizo en la máquina, supongamos, para una barra, no sé, del 6, por decir algo. ¿Sí? Pero no es representativa de todas las medidas de diámetros y demás. Cualquiera podría decirlo, ¿no? Bueno, entonces lo que se hace es un cambio de variables, ¿sí? Y se logra otra gráfica muy parecida a esta, con un pequeño ajuste de escalas. ¿Y cómo es eso? O sea, tendríamos la misma gráfica. Pero en los ejes X, Y, se hace lo siguiente. Para cambiar de esta gráfica a esta otra, se hace lo siguiente. Lo primero que se hace es agarrar. Sería la carga dividido la sección inicial. ¿Sí? Voy a hablarlo de forma genética. Este cociente entre la carga y la sección inicial, que yo lo puedo ir haciendo para cada uno de los valores, y iría dibujándolo con esta nueva escala, es lo que se conoce con el nombre de tensión. Y se escribe con la letra sigma. ¿Sí? Esto es lo que se conoce con el nombre de tensión. Una tensión es igual a una fuerza dividida a una superficie. Pero, ¿cuál superficie? La superficie inicial. ¿Sí? Entonces, este eje me va a quedar transformado en el eje de las tensiones, y, por ejemplo, se le vería en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Porque era la fuerza dividida a la superficie. En el otro eje, también hay una variación, porque vamos a hacer el cociente en la varias... El estiramiento total, o parcial, porque una vez que sacó la escala, que sirve para cada uno, dividido la longitud inicial. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como deformación, y se escribe con la letra epsilon. Todo lo que vos leas cuando haces el cambio variable, acá, es kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, vos quedás independizado de la cantidad de centímetros cuadrados que tengas. O sea, te va a dar lo mismo que tengas una del 6, una del 8, una del 10, una del 12, porque está en función de cada centímetro cuadrado. ¿Sí? Esto se lo conoce con el nombre de deformación. ¿Sí? La deformación... Hay algo muy particular. ¿En qué medimos el delta L? ¿En milímetros? Lo voy a anotar. Milímetros. Dividido. ¿Y la longitud inicial es el que le voy a meter? También en milímetros. Con lo cual... Fíjense lo que sucede. Se cancela. Con lo cual, la deformación no tiene unidades. ¿Sí? Es como si yo tuviera una fracción y dijera, bueno, a ver, 5 medios, 5 divididores, 2,5. Un valor decimal que no tiene unidades. ¿Sí? Entonces, la deformación es asimilable si yo lo multiplico por 100 a un porcentaje. ¿Sí? Puedo hablar de un tanto por ciento de deformación de una barra. ¿Sí? Entonces, en este eje voy a tener valores que no tienen unidades. ¿Sí? Entonces, nos queda esta gráfica que es la que se conoce con el nombre de sigma epsilon o gráfica de tensión-deformación. Ese es el nombre que tiene esa gráfica. Entonces, ahora, todo lo que leamos en esta gráfica va a ser en función de una deformación y... perdón... un valor de kilos por centímetro cuadrado de deformación. Para esa deformación. ¿Se entiende? Esta gráfica se llama... sigma epsilon o gráfico tensión-deformación. Bueno, de esta gráfica salen todas las propiedades mecánicas de los aceros. ¿Sí? Otra cosa muy importante que vamos a usar mucho es lo siguiente. Si yo digo que esto se llama alfa, este ángulo... y digo que la tangente de alfa es igual al lado opuesto dividido por la adyacente. ¿Se acuerdan que es trigonometría? Bueno, pero ¿qué valor? Y puedo tomar el sigma que tengo proporcional, sigma de proporcionalidad, por ejemplo. Y la deformación en la zona de proporcionalidad. La voy a llamar EP, epsilon P. Entonces voy a tener sigma P, dividido, epsilon P. ¿Qué es esto? Es una pendiente, es una inclinación. La tangente es la inclinación de la recta. Esto tiene un nombre. Esto se lo llama con la letra E. y su nombre es módulo de elasticidad. Es un parámetro que se usa muchísimo para poder dimensionar atracción, entre otras cosas, para la utilización de los aceros. Entonces esto se llama módulo de elasticidad. También se lo conoce con el nombre de rigidez también. Bueno, este valor, ¿qué unidades tiene? Analizando un poquito qué unidades tiene, ¿cómo hacemos? Los valores de sigma, dijimos que los mediamos en kilos sobre centímetros cuadrados. ¿Cierto? Y los de epsilon, no tenían. Entonces como no tenía y el de arriba lo tiene, queda el mismo del de arriba. El módulo de elasticidad para los aceros, el clásico valor utilizado es 2.100.000. ¿Sí? Eso nos va a servir después para hacer dimensionamiento. Este valor es un valor muy utilizado. ¿Sí? Bueno, como decíamos hace un rato, si nosotros la pieza nos pasáramos a la parte plástica, nos quedaban dos deformaciones permanentes. O sea que la pieza nos quedaría inutilizable. Entonces lo que se hace es trabajar en el régimen elástico, porque sabemos que si la pieza se deforma, vuelve a la normalidad sin tener ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer cuando tengamos que dimensionar es trabajar dentro de la zona elástica. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, este valor es un valor muy útil. ¿Sí? Porque vamos a estar trabajando dentro de la zona elástica. Ahora, bueno, básicamente, ahora lo que me quedaría marcarles un poquito es los valores más importantes. Acá tenemos la zona de proporcionalidad, donde hace la curvita, ¿sí? Se llama sigma E. Lo voy a escribir acá arriba, que se quede medio... que sería la tensión al límite elástico. ¿Sí? De ahí para adelante ya empezamos con lo que sería la zona de fluencia. Si... Voy a borrar un poquito por acá. Tensión al límite elástico. Sería... Este sería tensión al límite de proporcionalidad, tensión al límite elástico. ¿Sí? Si hago un zoom en esta zona, porque en esta zona pasan muchas cosas. ¿Sí? Vamos a hacer un zoom. Tensión al límite de proporcionalidad. Y tensión al límite elástico. Bueno, acá es la parte recta, ¿sí? Supongamos que acá está el eje Y de las tensiones. Entonces, haciendo eso más grande nos quedaría sigma P, sigma E. Bueno, y acá tenemos un zigzagueo, digamos, de la... este... de la deformación que le está surgiendo al acero, digamos, ¿no? Que es donde entra la influencia. Bueno, y acá lo que se hace es tomar el límite inferior de la tensión de fluencia como valor representativo. ¿Sí? Voy a escribir acá de vuelta. Sigma F. Tensión de fluencia. Como valor representativo, porque es independiente de las condiciones del ensayo. Se dice. Los otros puntos son muy variables. Entonces, no podemos tomar el de arriba ni siquiera el promedio. Entonces, se adoptó el inferior. Bueno, estas son las tres cosas que tenemos en esta zona que se ve muy poquito acá. Bueno, la tensión de fluencia es la que vamos a tener que conocer de los aceros. ¿Sí? Siempre los vamos a clasificar por la tensión de fluencia. Vamos al caso de las barras de... que ustedes conocen para... para la construcción. ¿Sí? Que suelen leer 420 que dice... marcadito en la barra. Esos 420 nos están simbolizando que tiene 4200 kilos por centímetro cuadrado a la fluencia. No es a la rotura. A la fluencia. O sea, nos está hablando de esto. ¿Y por qué? Porque nosotros nos vamos a referenciar de la fluencia para trabajar un valor menor, estar más del lado de la seguridad y poder dimensionar una pieza sin que entre o pase del lado plástico donde ya tenemos deformaciones permanentes y también sobreviene la rotura. Así que eso es un dato importante que tienen que tener en cuenta. Bueno, básicamente esto es lo que sería el ensayo de extracción. ¿Sí? ¡Gracias!